¡Dale, dale, 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 dale! ¡Dale, dale, 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 dale! ¡Ale, dale, 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 rojo! ¡Ale, dale, dale, dale! ¡Ale, dale, dale, dale! ¡Ale, dale, dale, dale! ¡Ale, dale, 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 dale! ¡Ale, dale, dale! ¡Vamos viejo, dale! ¡Ustedes pero siempre! ¡Van a hacer eso, dale! ¡Vamos! ¡Vamos a un puntito, vamos! ¡Vamos a un puntito! ¡Vamos, nos sacamos la foto con el capitán arriba todos! ¿Vale? ¡Dale, muchachos! ¡Venga! ¡Venga! ¡Dale, muchachos! ¡Monte la camiseta que sale una foto con el del Bolsa! ¡Hay que ir a buscar el partido! ¡Somos un equipo que va a buscar el partido, muchachos! Siempre, con orden, si no estamos en la misma tensión que el partido pasado, la estamos cagando. Así que tenéis tiempo de acampar hasta que salgamos. ¡Vamos, vamos! Señoras y señores, el fútbol nacional 2021, hoy formó en un chamás de Uruguay, el Pilar representando claramente lo que somos y deseamos en unión español. ¡Arturo! ¡Arturo! ¡Wow! ¡Vamos! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Esto fue el juego, pero sigue! ¡Sigue! ¡Sigue! ¡Halareamos la sentada! ¡Halareamos, frenamos! ¡S 1988, Attenemos a la marca nada más! Está la marca. ¡Tanemos golse, Aberataca! ¡Regrisa y va hasta la marca! Dale, frenen cortito, que es! ¡Vamos! 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 La semana hay que irán acá, con el interior de todos, ocho días para la ciudad, Gonzalo va a Raya Piscina, era buena por acá, y la de la buena, que fue con la gente, que fue con el mundo, y de ahí, que empieza a aparecer, pero yo no sé para allá. Ahí está, 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 lleva a la hora. Nosotros, por el juego, en la sala de atrás, decimos que bien, decimos que bien, decimos que no hay que marcar ahí. Dale Marcelo, dale. Dale Marcelo, que fue muy divertido, dale. ¡Gol! 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 ¡Gol Número 4. Número 14, Ruta. Número 14. Hace un propio que empieza el 7 muchacho. ¡Gracias! 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 ¡Golazo! 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 Se vestió de atacante Se vestió de héroe Como la hizo De pecho la jugó Más que todo el mente En el descrito de unión española el 45 Unión española uno Vence Luz Pilagra Quiero dar las gracias A todos los clubes en los que jugué Y a todas las personas que vivieron en el camino Y que son parte de nuestro Sobre todo Hoy quiero agradecer a la Unión Española Y su gente Por recibirme y adoptarme como uno de los suyos Hasta llegar a sentir que aquí nací Y que este era mi lugar en el mundo Soy uno más de ustedes En el que siempre Defender estos colores Esperando los valores del club Y representándolos en la cancha Como tu y yo No, no, no! ¡Gracias! 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 ¡Dale, dale, 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 rojo!